Asociados a la cooperativa de crédito y servicio Reinaldo Mandina del municipio de Guanabacoa. La extensión de tierra de la que se ocupa hace dos décadas es motivo de orgullo en la comunidad. Aquí el trabajo se organiza en función de los cultivos, siempre con la premisa de aumentar la producción de alimentos. En este momento tenemos ají, pimiento, lechuga, acerga, ají, chay, girasol, rábano y zanahoria. O sea, tenemos ocho renglones en producción. Nosotros ahora estamos suministrando a puntos de venta y en el caso mío atiendo tres centros priorizados, tres centros escolares, que yo los abastezco ya de hace años, vengo abasteciéndolos todos los lunes, sacamos lo que corresponde a los centros escolares y otros excedentes los pasamos a lo que es los mercados, porque la cooperativa nuestra atiende tres mercados agropecuarios. La organización familiar es fundamental, nos cuenta este agricultor, quien asegura también haber hallado la felicidad en estas tierras. Juan Malagón coloca su vida todos los días en estos espacios. La tierra, enfatiza, nunca le ha fallado. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!